Y que pasa chavales, acá más que un 97 os traigo Rocket Legend, vale, echamos unas dos partiditas, esta no, esta porque ha empezado ya Y bueno, vamos a entrar luego y nos hacemos dos partiditas y finalizamos, vale Y eso es más que te he dedicado a grabar ahora, Rocket Legend, no sé, la gente os habéis reído mucho cuando me llamo, bueno, me cabreaba y todo eso Entonces pues, a ver que tal Empezamos bien, sabéis, con un pujontito por detrás Ah, tío, lo dejo a huevo, macho, o lo dejo a huevo Saca, me enseguida ya, me bajé, sí, porque he dicho que ya he terminado Madre mía, no te voy a llevar, no, tío, hemos perdido, hemos ganado, qué, no, hemos ganado Sí, va, no, tío Vale, muy bonito, hemos ganado, pero igualmente, vale, así que Ah, Dios mío, nada, hay que subir y llevar, ¿sabes? Vale, hasta dos, Pascual Madre mía Venga, va, venga, va, yo voy a salir, no, salir Salgo Vale, y entramos en una partida empezada Vamos a entrar, entramos aquí, bueno, vamos a entrar Con el suelo de corazones Vale, vamos a entrar a esto Vale A ver, espero que os guste Vale, porque ha tenido también unos likes Porque la mitad os gusta y la mitad pues os gusta verme cabrear Que es lo habitual, ¿no? Que entras para divertirte, ¿no? Para que te guste el canal Bueno Creo que esto es una partida normalita Y aquí va a entrar una partida empezada ya ¿Va, en serio, tío? ¿Lo estás diciendo en serio? Quítate, anda, quítate Quítate, a ver Vale, tío, vale, vale, vamos Vamos Ay mía, tío Madre mía, no sé cuánto es el tiempo que no juego este Ay mía ¡Yé, tío! ¿Tú no ves que estoy con la pelota? Vale Ha petado Pues no pasa nada, no pasa nada Bueno, a ver, si vais a por la pelota Eh, que no pasa nada, ¿eh? Tampoco Hay tanto rencor A ver, a ver A ver, venga, tío Como hicimos, hemos hecho una partida empezar, tío Que me da rabia a mí Vale, esto luego, chaval Vale, ya ha petado Bien Ah, vale, que hemos empate Bien, bien, bien Tenemos que ganar Vale, espérate No 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 Toma Epa, epa, epa Venga, va Últimamente estoy muy callado porque estoy más Concentrando Concentrado Estaba jugando ¿Veis? Entonces Eso Vamos Y hemos ganado, chavales Hemos ganado Yuhu Espero que hemos ganado, no? Esperemos Eé, eee, eeeh, ee, 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 ee Eey, e, ee, ee Vale Ah, pues si, hemos ganado Vale Dejemos paquetes Mira yo OLE Mira, mira, mira Ylaimer Toma, toma, toma La vueltecita Vale, vamos a salir Salimos al menú principal ¿Vale? Y empezamos a entrar otra vez Entramos aquí Linea Y jugamos a baloncesto A ver qué tal Realmente está guapo El coche Porque, hombre, no está nada mal Vale Partida de baloncesto Ambasket Estoy en mi sitio Ambasket Mira, va, uniéndote Va, tío Que te queda nada Ah, dos contra dos Bien Cuando quieras, eh, chaval Listo Venga, va, vamos Dos contra dos Y empezamos Vale, vale Vale Esto parece que rebala un poquito la tuiza Pero soy yo Ojo que le pasa al coche esto Madre mía A ver Madre mía, chavales ¿Cómo os habéis quedado? Una cosa ¿Soy yo o es que mi coche no gira? ¿Hemos girado o qué? Uuuh Madre Eh, eh Chicos, no estoy viendo la cabeza Así que, bate Que lo solo que estaba apretando La S Vale, vale Vamos Sigo, me he quedado ¿Cómo que no va a ir? No va Con C Sigo, vale Ya sé por qué Va, tío No, no, no Eh No No, tío Traerlo hacia aquí, no Llévatelo, anda Llévatelo, llévatelo Llévatelo Que me tenéis contentos ¿Me tenéis contentos? No No Bueno, en serio, tío Que sí, muy bonito Aprieta el derecho Cabeza morcilla Madre mía, tío ¿Qué harás? Sapo Va Toma A que no os gusta eso, ¿ves? Mira, mira Que lo para Mira, que lo para Me cago en Vamos 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 ¿Pero qué haces, tío? ¿No ves que yo voy a por la pelota, tío? Vale Aparcado Vale, vale Vamos Ya, macho, tío Esto no es normal, eh Esto no es normal Me cago No, no, no Que va para allá Que va para allá No, no, no Eh, eh, eh Lambas que, lambas que, lambas que, lambas que, lambas que, lambas que, lambas que se lo lleva El ale Le macho, tío, párate ya Estropajo, tío Tú tráetelo, tú tráetelo Tú tráetelo No pasa nada ¡No más! ¡Ay! Me cago en la mar, tío ¡Qué buen disparo, che! A ver, vamos Vamos No, tío Quítate, tío Venga, va Da media vuelta y da el foco duro Eh, no, 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 no Si voy a... Bueno, no Déjame dar el alcohol Vamos ¡No, tío! Uh Tío, podías hacerlo Vale, así ¡No! Lo que está costando, tío Pero cuántas vueltas pega el coche, tío Madre mía No, 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 no Eh, eh, eh ¡No, tío! ¿Pero tú qué hacías ahí dando vueltas, tío? Me haces tonto Ah, tío No pasa nada No pasa nada Lo importante Es ganar Y participar Por supuesto Que, tío Que imposible, tío Vale, tío Madre mía, madre mía ¿Dónde va a ir la partida esta? Ya me voy a venir yo ¡Qué, macho! ¡Es imposible tocar la pelota! ¡Madre mía, macho! ¡Qué mancos, tío! Ande que yo Y más aquí Mi pelo ladrando, ¿sabes? Y más mitad grabación Che, qué rabia El rayete ¡Vale! ¡No, tío! ¡No! ¡Joder! ¿Qué te hace, tío? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ira, ira, 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 eh A eso no lo voy a quitar, eh ¡Ira! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha tardado un cesto! ¡Vale! ¿Os ha gustado, eh? ¿Cómo lo ha visto, eh? ¡Pues toma! ¡Vale! ¡Pregatelo! ¡Vamos! Vamos a coger potencia ¡Toma, cójalo! ¡Pásalo! ¡Tío! ¡No, tío! ¡Casi lo iba a dar! ¡Ah, qué rabia! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Lo he visto! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, tío! ¡Le he hecho mal, tío! ¡Tío! ¡Ah, sí! ¡Cuál bolita! ¡Sácala! ¡Venga, va, chico! ¡Venga, va! ¡Chica, quien sea! ¡Que estoy jugando, va! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Va, tío! ¡Dale, dale! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Che, tío! ¡Va! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, eh! ¡No! ¡No, no, no, eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uf! No, tío, saca la pelota Ya de ahí Joder, macho Uy, qué buena Uy Madre mía, que me iba a llevar el golpe yo Vámonos Me llama el ambasque Mira cómo me muevo El esqueleto, el esqueleto, ¿sabes? Y bueno, chicos, espero que guste Este grandísimo vídeo, ¿vale? No he tenido mucho tiempo Tipo de grabación No, no, espérate, espérate Que aún vamos a hacer la última La última, eh, la última Vale, pues como ya ha entrado la partida Y bueno, voy a aprovechar ahora Y seguimos jugando, ¿vale? Vale, vamos a entrar a ello La última partidita Y nos vamos ¿Vale? Eh, vale Joder, chaval Madre mía Madre mía Madre mía del amor hermoso Vale Saber jugar, chaval Es que lo que me falta es Saber volar Eso ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! ¡GG, chaval! ¡GG! ¡Madre mía! Mira, mira Yo no puedo Pero no pasa nada Yo voy al primero ¡Toma! ¡Hale! Toma, encima al cuadrado Hay que darle Para que entre la pelota La pelota Hay que darle al cuadrado ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No podemos! Vale Espérate, espérate ¡Uy! Casi 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 Vale, tío Dale, dale, dale Buena, buena Una chico Muy buena Vale, espérate A ver si puedo yo ¡Oh! Vale, vale Vamos Vamos Espera Ah, tío ¡Qué rabia me ha dado! ¿Va? ¿En serio? Vale Hemos cogido la potencia Vaya ¿En serio? ¿No está diciendo en serio Que se queda ahí el coche? ¡No, tío! ¿Qué por qué de cámara, macho? ¡No! Hacia allá no, tío ¿Qué, tío? La posición de la cámara es brutal, ¿eh? Madre mía Qué buena posición de la cámara Va, tío Cuando quieras, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en la mar! ¡No, no, 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 no! Va, tío Queda delante del coche ¡Uh! ¡Uh! Qué buena Tío, va Si quieres me lo quitas también Vale Uy, casi hago un mate Eh, no estoy a mal, ¿eh? Llega el mate ahí ¡Pam! Muerto Bueno Canasta No muerto Yo estoy pensando en el rainbow, ¿sabes? ¡Qué talada ahí! ¿Va, tío? ¡No, tío! ¿En serio? No pasa nada No pasa nada ¡No! Tío, qué manco soy Me le dan ni a la pelota Ahora sí ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Chavales! ¡Madre mía, señores! ¡Madre mía! ¡Vamos! GG ¡Uh! ¡Pam! ¡Canasta! ¡Seguimos! ¡Venga, va! ¡Que podemos! ¡Si no te quisiera ¿Cómo podía cantar Cuando entras la pelota En la canasta? ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¿En serio, tío? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio, tío? Ya va La pelota salta, ¿sabes? ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Uf! ¡Eh! ¡Qué susto me ha metido! Vale ¡Vaya, anda! Sí, va, hombre Va, mi abuela También ¡Eh, tío! ¡Pero tú eres tonto! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¡Oh! 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 ¡Madre mía, chavales! ¡Otro! ¡Otra canasta! ¡Eh! ¡Que digo gol! ¡Otra canasta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Podemos ganar esta ronda! ¡Podemos ganar esta partida! ¡Y madre mía! ¡Se nota el bronce! ¡Eso! ¡Por eso me llama! ¡Más que 97! ¡Madre mía! Bueno, vamos a darle otra vez ¿Vale? Vale, aquí salen ¡Toma! ¡Primer toque! Vale, nadie le ha tocado Lo toco yo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vale? ¿Vale? Vamos a esperar un poco Bien, bien Buen chaval Bien, bien, bien ¡Y! ¡Me cago en la mano! ¡Tío! ¡Molaría! ¡Tío! ¡Molaría! ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Oh! ¿Salvada? ¡Oh! ¡Ah, sí salvada! ¡Tío! ¡Ahí! ¡La he salvado, ¿no? ¿Y por qué entra? ¡Ahí la he salvado! ¡Y encima rebote! ¡Y encima entra la canasta! ¡Venga, va! ¡Y yo soy... ¡Don Juan Daniel! ¡Me cago en la mar, tío! ¿Me estás diciendo en serio? ¡De verdad! ¡Ah, le va a saltar! ¡Venga, va! ¡Muy buena, chaval! ¡Buena! ¡Come on! ¡Vamos, equipo! ¡O así! ¡Uy, equipo! ¿Cuánto le damos? ¡Tres de dos! ¡Vale! ¡Quiero quedar el primero, tío! ¡No quiero quedar el segundo! ¡Venga, va! ¡Oye! ¡Chaval! ¡Me estás quitando todos los goles! ¡Estoy grabando! ¡Quiero quedar el primero! ¡Hagamos tres tres! ¡Y vamos a ir dos! ¿Sabes? ¡Madre mía, pedazo partidaza! ¡Madre mía, pedazo partidaza! ¡Venga, va! ¡Oye! ¡Va, tío! ¡Quítate! ¡Ca esa almóndiga! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces? ¡Empujándome a mí! ¡Madre mía, macho! ¡No, no, 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 no! ¡Va, tío! ¡Gol, gol, gol! ¡Madre mía! ¡Es que no sé cómo le he hecho! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Pim! ¡Toma! ¡Y pa' dentro! ¡Vale! ¡Madre mía, que casi se sale! ¡Madre mía, que casi se sale! ¡Uh! ¡Se sale, chavales! ¡Madre mía, se sale! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Iba a saltar! ¡Vaya, a ver, a ver! ¡Vaya, a coger esto! ¡Mira, voy a coger esto! ¡Vaya, a coger esto! ¡A que tengo que quitar el chaval! ¡Vaya, a ver! ¡Tú qué haces ahí, tío! ¡A ver! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Pero what the fuck Bueno, ¿en serio? Ala, venga, va Madre mía, petao No, 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 no No, 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 no Que no entre, buena, buena, buena Tío, esto no corre, tío No corre, no corre Madre mía Esto no es priula, eh Esto no arranca Hace media hora, tío Vamos, 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 vamos Que te troleo, que no No, 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 eh, 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 que no Que mete yo el gol No, la ganaste, amigo Mira, gracias Gracias Eh, no, era aquí U, no, I, ah vale, U, si, gracias, no, mejor así. ¿Dónde está gracias, tío? Madre mía, han hablado tanto que no he sido opuesto. Si se ha notado. Ha fallado ahí. Vamos. ¡Eh, eh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, tío, la pegazo partidaza que he hecho en toda mi vida, madre mía. ¡Uh! Y el último segundo, madre mía, madre mía. Hemos hecho... Vámonos, me llama Elan Vázquez, soy aquí, el rey del parchís. El rey del parchís, ¿sabes? Y hemos hecho 5 goles, una asistencia y una salvada y 6 tíos. Y bueno, chicos, espero que os guste este grandísimo vídeo, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!